En las instalaciones de la Escuela Normal Veracruzana se encuentra la Escuela de Natación Lagartos, donde maestros normalistas brindan sesiones sobre las bases de este deporte a niños a partir de 6 años hasta personas de la tercera edad. El final es que tenga de 6 años en adelante, principalmente por la profundidad de la alberca, que viene de lo más bajito, de 1 a 20, y terminamos con los 5, 20, 5, 30 aproximadamente. Ese es el primer requisito, 6 años hasta que el cuerpo aguante. La natación es uno de los deportes más completos y el instructor Iván Díaz explica el porqué de este nombramiento a esta disciplina. Entonces esto principalmente ayuda mucho a lo que es la respiración, baja la tensión arterial. Concluyó comentando sobre los beneficios que brindan las personas que practican esta actividad. Muchos casos hemos sido niños con asma, vienen primera semana, segunda semana, les da una crisis, tercera, un mes, mes y medio, ya les están pasando la crisis, ya empiezan a dejar su nebulizador, les ayuda mucho a los cambios de temperatura, rehabilitación, o sea, realmente sí ayuda en general a la buena salud. Para el Portal Televisión, Josafat González.